de mañana Señores, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Vamos a ver si Francis y Geryan déjenme presentar el programa y presentar a nuestro distinguido invitado Miguel Medina Liriano, director general del recinto San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno. Francis. Yo terminaré hablando con Doña Lurde al final. Yo pienso que eso es. Esa va a ser la salida última. Buenos días, profesor. La última radio es de Lurde Sánchez. Miguel Medina que se encuentra con nosotros. Buenos días, Miguel. Muy agradable participar con un elenco como este. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por esa valoración. ¿Qué ha pasado con esa hegemonía en la UAS que se ahora lo vemos después de tanto tiempo y que usted ha sido un hombre unificador y trabajador en estas líneas? ¿Cómo así con esa hegemonía? No, acá armonía quiso decir. La hegemonía. Sí, la armonía. La armonía que había en la universidad que se rompió. La armonía. Estamos pagando el precio, el costo que hay que pagar cuando se está teniendo éxito. ¿Cómo así? Se está pagando el costo de una gestión honesta, transparente, que no deja pasar un FAO que tenga que ver con los recursos del pueblo, con los recursos que tienen que ir dirigidos a los estudiantes. Yo he llegado a la conclusión, eso es muy íntimo lo que voy a decir, que ser serio es un peligro en la República Dominicana. Ay, Santis. Así como yo se lo estoy diciendo. Entonces, ya tenemos casi año y medio, tenemos aproximadamente 16 meses dirigiendo el recinto en un estado de armonía, con reivindicaciones para los estudiantes que los propios dirigentes estudiantiles ni siquiera se pudieron imaginar. Se comienzan a armar ya proyectos electorales que quieren retornar al poder para hacer lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo. Porque hicieron lo contrario cuando estuvieron al frente de la UAS recinto San Francisco de Macorís. ¿Usted quiere que le dé un dato de cómo se hacía lo contrario? Nosotros hemos reducido el uso de combustible en un 70% con relación a la gestión anterior con más vehículos y con el gasoil más caro y realizando más actividades. Eso es mucho. ¿Se pudiera quantificar eso? ¿Cuántos estamos ahorrando? nosotros manejamos un mes ahí supliéndolo de combustible a la asociación de estudiantes cuando viajan a la asociación de profesores en su autobús el autobús que tenemos nosotros dos minibús que tenemos y tres camionetas a veces a veces un consumo de 134 mil pesos en un mes y se viaja casi diario a San Colón en un vehículo de eso. ¿Puede más o menos? No, no, cuando nosotros en los primeros 100 días nosotros presentamos un informe de que 800 mil pesos frente a 400 mil en los primeros 100 días que nosotros dirigimos el manejarnos con esa transparencia para orientar los recursos hacia un comedor que les suple comida subsidiada a los estudiantes que lamentablemente ni ante de ayer ni ayer y posiblemente hoy no pueda servirse esa comida a esos estudiantes de diferentes puntos bueno, pero ahora están impidiendo entonces por eso yo digo el precio del éxito el precio de ser correcto de manejar una gestión con transparencia ahí no hay un empleado que pueda decir que ha sido maltratado por la dirección general del recinto aunque pertenezca al Falco al Felabel o a cualquier grupo una gestión que no se ha manejado con sesgo grupal maestro que ha respetado al personal administrativo ahí vale muy bien que ha garantizado estabilidad en el recinto entonces lamentablemente la política dominicana o los políticos dominicanos entienden que para llegar tienen que destruir lo anterior esa cultura es la que está predominando se está viendo que se ha erigido sobre los escombros del otro lamentablemente parece que grupos que estaban muy cómodos con gestiones anteriores entonces ahora se están dejando instrumentalizar tomando pretexto que tienen su trasfondo eso del Curne Viejo maestro maestro precisamente ahí va mi pregunta un espacio de paz un espacio de docencia con altura también que lleva la vaina incluso tomándose de ejemplo va a seguir bien entonces el detonante el detonante viene al Curne Viejo algo que sinceramente nos tomó de sorpresa porque el Curne Viejo así como el nombre lo tiene así está también Viejo y necesita una reingeniería total entonces a que se debe que usen ese instrumento para anarquizar el proceso normal de docencia hay dos pabellones que fueron rehabilitados cuando la gestión del maestro Rafael Álvarez Castillo que son mínimamente adecuados mínimamente adecuados ahí tenemos aproximadamente 100 sesiones de clase ¿cuánto? 100 si el Curne Viejo no operara para la UASA recinto San Francisco de Macorris tuviéramos una guerra porque el espacio que nosotros tenemos el espacio principal que tenemos es insuficiente para la matrícula estudiantil hay 40 o 50 sesiones que se se le coloca en la hoja de selección campo abierto que no tienen aulas usted va al edificio F esta tarde si hay docencia y encuentra los estudiantes un profesor impartiendo educación física en el pasillo ustedes han observado 40 y 50 estudiantes entonces eso está sirviendo como un paliativo importante y nosotros hemos levantado una reivindicación de que se nos cedan terrenos del ministerio de agricultura de los que se están usando en esos viveros y que se nos construyan edificaciones ahí que se complete la ciudad universitaria esa debe ser la demanda principal entonces ahí hay un pabellón que los recibimos con un panal de abeja bueno disfrutamos de las mieles cuando llegamos en menos de 16 meses que tenemos no se clavó un clavo en ese lugar hicimos un levantamiento un croquis un plano un presupuesto los ingenieros recomendaron que había que derivar eso para edificar de nuevo y ahí aparece entonces algo que ustedes conocen que es la insistencia de la congregación de los paules para que se le devuelva ese espacio que lo facilitaron con un instrumento jurídico hace 50 años lo facilitaron hace 50 años el mismo maestro Rafael Álvarez Castillo adelantó una negociación con los padres paules y en ese momento lo iba a desinteresar con 5 millones de pesos y un obispo que es de aquí precisamente de esa congregación bloqueó esa negociación para nosotros establecer ya seguridad jurídica en ese espacio y poder reclamar del estado por ejemplo un edificio para la futura carrera de odontología o para desarrollar carreras de ciencia de la salud porque es un recinto que se puede perfectamente utilizar y desde donde se puede hacer una extensión en el área de la salud con relación a esos barrios que están en el entorno Medina ¿cuáles son las posibilidades que existen reales y violentar la ley de que se rompa con la anarquía que mañana se van a poder hacer de la universidad o sea San Francisco de Macorino puede darse el lujo de que cada vez que usted salga fuera de la ciudad venga y se encuentre con que tiene que estarse deviando por otro sitio que hoy estamos tirando piedras por esto que mañana estamos tirando piedras por aquello que hoy estamos quemando goma rompiendo una buena gestión que tú has venido haciendo y que en la calle se habla de que el acuerdo que había se rompió y que lo que se está presionando para que se haga otro tipo de acuerdo ¿cuál es tu opinión en relación a eso? Bueno yo si conmigo se sientan y me dicen hay plazas vacantes y nosotros como grupo queremos recomendamos a una persona idónea para desempeñar una función yo soy una persona que estoy abierta para eso ahora no me pueden hablar de curne viejo cuando la agenda es otra no me pueden poner de relajo con el curne viejo cuando la agenda es otra eso es un chantaje bueno eso es lo que eso es lo que ha predominado en la UAS cada vez que se habla oiga nosotros llegamos a un acuerdo con el sindicato de promociones comprometimos a la rectora para que se generaran promociones y se van a abrir algunos espacios para hacer un reclutamiento con criterio administrativo porque este director general no va a dejar a ningún servidor administrativo del que yo me tenga que arrepentir después cuando salga de ahí nosotros tenemos que cualificar los recursos administrativos de la UAS y no lo podemos hacer en base a un grupo que presione porque quiere un nombramiento para llevar usted no sabe a quien todo el que entre ahí yo tengo que conocerle el ADN todo el que entre ahí yo tengo que conocerle el ADN por eso es que digo que la 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 el actuar correctamente tiene su precio esa es la forma de actuar correctamente entonces dicen que tenemos 16 nombramientos una falacia oiga yo estoy promoviendo nombramientos porque necesita no que lo necesitamos no es que lo necesitamos el que está en carnetización que lucharon por la carnetización el que está carnetizando está colaborando no está nombrado el que está en la oficina de tesis de medicina una joven que era tenía una beca está colaborando el que está sembrando en la finca lo estoy pagando yo de mi propio de mi propio recurso el que está sembrando en la finca es de esa gente que estamos hablando el que está trabajando en protocolo el hijo del difunto Tancredo Vargas no tiene contrato jóvenes que están limpiando baños ahí no tienen contrato entonces estamos hablando de poner de colocar esa gente contratar a esa gente que ya está que ya está prestando servicios ahí y otros que históricamente fíjense necesitamos personal de seguridad no se ha dicho usted sabe de donde yo estoy reclutando personal de seguridad de la unidad de rescate que tiene 20 años colaborando ahí ustedes saben que es una unidad profesionalizada que tenemos en la UAS profesor ayer vimos declaraciones del dirigente del pelabel Joel Martínez emplazándolo para hoy a las 9 de la mañana a que fueran al curne viejo a ver las instalaciones y que de hecho él decía yo lo espero aquí en la UAS para que vayamos a verlo o sea todo esto que usted nos ha dicho acá y que entiende que es una manipulación y un chantaje como usted asume o toma esto que él dijera ayer en declaraciones el pelabel y la federación los estudiantes son la tercera parte del consejo administrativo del consejo directivo del recinto si los dirigentes estudiantiles van a un consejo que tenemos hoy y dicen nosotros proponemos una inversión de 5 millones de pesos para la rehabilitación del curle y yo soy el primero que levanto la mano y aprobado pero rehabilitarlo porque eso no es de la universidad no no pero hacerle reparaciones porque estamos utilizándolo y tenemos un préstamo oficialmente eso no está judicializado todavía están reclamando la devolución pero el préstamo se mantiene pero entonces no se puede lo ideal sería no invertir en algo que se está reclamando una inversión a fondo no se puede realizar una inversión a fondo porque ahí hay que hacer como decían una reconstrucción total y eso ya depende del estado nosotros no tenemos que hablar sobre todo tienen que calificar la propiedad para poder hacer inversión porque lo que usted invierte en un terreno ajeno es del y así mismo lo dice así mismo lo dice el contrato así mismo lo dice el contrato de préstamo así mismo lo dice el contrato de préstamo pero déjame decirle algo con relación a esa observación a esa pregunta que me hicieron miren coger para el curne viejo algo que nosotros ya diseñamos oiga yo no soy trucutú yo quiero dejar claro yo quiero dejar claro que yo me respeto que a mí nadie me va a coger de mojiganga que a miguel medina hay que derrotarlo yo soy un hombre que me crezco en medio de las dificultades porque son 50 años de lucha revolucionaria de verdad porque ahora hay que decir de verdad para diferenciarse de las charlatanerías que hay entonces yo estoy mire si yo él dice voy para la oficina del director está abierta la oficina del director si me dice en el recinto yo estoy en el aula tal el director yo quiero verlo yo voy yo soy un hombre sencillo y humilde pero conmigo nadie va a hacer un show viendo para arriba los cartones que están desprendidos que ya nosotros lo pusimos una vez y saben que hay que tumbar el techo y hay que dejar terminar este semestre que faltan tres semanas de docencia le están mutilando una semana al semestre teníamos doce semanas consecutivas de docencia y un día sin interrupciones y vienen oiga ya en un proceso de evaluaciones ahora mismo comienzan a llegar docentes de santo domingo y cuando vienen a ver ahorita tienen que devolverse porque yo dije mira yo dije el daño está hecho y si usted sin fundamento quiere mantener una región perturbada un San Francisco de Macorís perturbado una franquicia de béisbol perturbada unos comerciantes y unas instituciones del estado perturbada ya esta sociedad sabe que Miguel Medina hizo lo que había que hacer para pacificar y llevar la armonía yo me tiré gente en contra de mi grupo porque entendían que tenía que tratar mal a los del Felabel y a los del Falco y lo traté con honorabilidad y con respeto es más mejoraron sus condiciones laborales han sido promovidos en esta gestión y yo tengo aliados que me critican por eso maestro una pregunta ellos se habían acercado a usted anteriormente a este no eso fue de sorpresa oiga eso fue por asalto eso lo sabía todo el mundo menos el director ahora se reunieron oiga se reunieron tres o cuatro veces con el equipo de la dirección pasada que es que está detrás agitando eso porque quieren armar una candidatura sobre la base de que hay que desacreditar con gomas y piedras la gestión del maestro Miguel Medina pero yo soy yo permanecí ayer recibiendo los bombazos y los tiros en la oficina que fue en el mismo frente la policía lanzando bombas y yo en la oficina con las puertas abiertas Carmen Santiago la gestión pasada esa es la gestión pasada esos son los que están abiertamente deliberadamente motivándolos a ellos oiga como recibieron como recibieron demasiado beneficios de esa gestión parece que tienen un compromiso demasiado fuerte el trato que se le ha dado a los movimientos estudiantiles ahí no se le había dado nunca era un trato con altura y con ética pero yo estoy abierto mira eso se va desde que se termine el semestre dejamos un personal en navidad y usted me va a ver a mi en navidad trabajando ahí con los obreros para hacer lo que se puede hacer para que sea decente ese lugar y como se va a oponer el director general a eso cuando encontramos la finca con todos los techos que se lo enviamos a ustedes por las redes sociales y ya estamos rehabilitando Posilga la finca fue rehabilitada o sea una gestión que está tratando de hacer todo lo que se puede hacer para beneficiar a la universidad y a los estudiantes y a la sociedad ¿cómo le van a decir que no quiere poner varios cartones que haya que poner o cambiar varias hojas de zinc que haya que cambiar Miguel Medina entonces reafirma y continúa renegando a que la UAS es el reflejo de lo de afuera como ellos han querido establecer yo creo que la UAS en esos 15 meses anterior a estos incidentes estaba dando una señal de que es diferente a lo que hay afuera lo que nosotros estábamos haciendo a nivel de medio ambiente de salud de educación de investigación de extensión de decencia de orden y limpieza en ese recinto estaba reflejando que desde lo público bien manejado se puede ser diferente que porque sea público no tiene que ser un desorden bueno pues gracias Miguel Medina porque ha dado declaraciones importantes y creo que ha aclarado de que se trata este movimiento y ciertamente tienen que reorientar sus posiciones porque no podrían con esta situación jurídica que tiene el recinto Curne Viejo también limita a la inversión en cualquier terreno Muchísimas gracias y el Estado que nos ayude a salir porque se pueden buscar soluciones honorables que se beneficien los padres paules y se beneficie el agua yo estoy de acuerdo sin hacerle daño esa es una propuesta que se lanza claro yo voy a propiciar una salida honorable y decente no de confrontación con ningún sector Luis Núñez debe de empezar a tener incidencia como gobernador provincial y que intervenga y que intervenga y que le tome la palabra al profesor de una negociación viable por el Estado la UAS y los paules esperamos también que el Curne Viejo pueda estar adesentado como dice y se pueda también restablecer la docencia de calidad esas 100 secciones son sumamente importantes muchísimas gracias maestro Miguel Medina de mañana de mañana de mañana ¡Gracias!